Y hola muy buenas, como va todo chavales, de nuevo por Irori con un pedazo de gameplay más del que vais a disfrutar Que os recomiendo que lo veáis el vídeo de principio a fin, ya que son 4 minutos y medio Y no está pasado en ningún momento a cámara rápida, ni nada está recortado Es una partida baja confirmada, guerra terrestre, estoy jugando con la MP7, la tengo con 3 accesorios Esto es una partida bastante reciente, bueno, triple bajuela con la granaduela y nos escapamos de Milagroel La tengo con silenciador cargador empleado y empuñadura Y de ventajas tengo la de destreza, condicionamiento extremo y línea dura Y de rachas de bajas tengo Vs atorbital, perros y enjambre Y esa es una partida que bueno, me la he sacado a principios de nivel, bueno, nivel 20 y pico Del prestigio 5 y al tener desbloqueados, he desbloqueado con los puntos de prestigio estas 3 rachas de bajas Así que por eso las tengo Y tenía ya muchísimas ganas de poder tener las 3 ya aunque haga prestigio Porque la verdad es que son las 3 mejores rachas, las más entretenidas porque estás constantemente con el arma Y aparte matan mucho y es mucho más entretenido y divertido que ponerse Vtol y Lodestar Pero bueno, también depende el mapa, ¿no? A veces es mejor ponerse un Lodestar en vez de, yo que sé, unos perros o un enjambre o lo que sea Porque puedes matar muchísimos como podía ser el mapa de Turbin Y lo mismo digo del Vtol Pero bueno, ya veis que estoy yendo a muerte, masacrando He corrido por la espalda de los enemigos Siempre me intento arriesgar a asomarme por aquí nada más y empezar la partida con la granada Como me habéis visto tirando la granada esa, casi una granada triple O sea, triple baja Y ya veis que estoy aquí constantemente matando No tengo carroñero Por eso ahora en cuanto pueda me voy a pillar un arma de suelo Que si no me equivoco es la Scorpion O... bueno, no sé, ahora se verá No tengo carroñero tampoco porque todavía no lo he desbloqueado Pero ya veis que yo aquí sigo matando Me sigo arriesgando bastante Y fijaos, bueno, me cogí un Franco, tío, al menos una chusta Y ya he tenido, ya he conseguido en poco más de un minuto Mi enjambre y mis perros Y voy a seguir machacando a muerte Al final voy a sacarme dos de cada Y me da mucha rabia porque esta es una partida buenísima En la que iba 61-1 Y en los últimos 3 segundos O sea, me mata uno desde lejos No sé, yo pensé que lo podía haber matado Pero al final no lo acabo matando Lo mato desde lejos O sea, me mata el desde lejos Y 2 o 3 segundos después termina la partida Cuando íbamos con 99 bajas confirmadas Así que bueno, podría haberse ido un 61-1 Pero un 62-2 no está nada mal Tampoco por una muerte más Tampoco sin... Importa muchísimo, digamos Y aquí estoy disparando a oscura Guiándome un poco con el Vsator Vital Como veis estoy cada 2 por 3 Fijaos, es que mirad, 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 mirad Mirad, si estuviese mirando la parte del centro del mapa O sea, de la pantalla Veis que cada medio segundo me está ganando puntuación Mira, aquí, pum, va, pum Entre que confirmo, bajas Mis compañeros confirman las mías Tengo asistencias de Vsator Vital Y matan mis perros y mi enjambre Fijaos, mira Es que hacía hasta unas explosiones Aquí ya he tirado, si no me equivoco Ah, no, eso era un Lodestar Bueno, me he equivocado Ya he conseguido, si no me equivoco Mi segundo y mi... No, no, no lo he conseguido ya O sí, no sé Es que la verdad estoy perdido ahora Estoy viendo tantas bajas y tantas muertes Que yo no sé ni por dónde me he quedado Y bueno, hay que tener la verdad Es que un poco de cuidado Cuando se tiene el enjambre Porque te puede matar a ti mismo Incluso con chalecos antibalas Es bastante fácil que te mate Pero nada, yo sigo aquí machacando Fijaos aquí Disparo por un montón de hitmarker Un hitmarker tremendo Y bueno, al final mi chucho Tiene el trabajo Y yo pienso que este es un gameplay Que sin duda se merece un me gusta Y favoritos Porque es una partida increíble En poquísimo tiempo En 62 bajas En 4 minutos Y encima que estoy en baja confirmada O sea, la verdad es que una locura Aquí me dio una rabia Me metí en el agua Porque quería ir por detrás No me fijé muy bien en el radar En el del Vsator Vital Y me acabaron matando Pero bueno, así Voy a hacer unas últimas bajas Nada más al final Y la verdad es que Ya veréis nada más En los últimos 2-3 segundos de vídeo Que eran prestigios Eran encima nivel alto Y bastantes prestigios Entonces, la verdad Tampoco estoy jugando contra mancos Mancos, estoy jugando contra prestigios Entonces ya Pienso que eso también Le da un poco más de nivel Al gameplay Y fijaos, es que O sea, el Blackbird No sé si es mío O de alguien más Que lo ha puesto en mi equipo Pero es que sigo machacando O sea, fijaos, fijaos Es que todo el rato No hay Casi ningún En un intervalo de 10 segundos Seguramente mate a 1 o a 2 O sea, es que es una locura Lo que estoy matando Ya tengo Bueno, creo que es mi tercer Vsator Vital La verdad es que una pasada, chavales Así que nada Espero que hayáis disfrutado el gameplay Perdona por esto Ya no haber subido vídeos Porque he estado con el examen Este tan Que creo que es el examen Que más he estudiado en toda mi vida Pero bueno, eso ya ha terminado Así que ahora voy a poder Seguir subiendo más vídeos Y aquí es cuando me matan Una pena Pero bueno A ver si con este gameplay Llegamos a los 150 me gustas Que así que sois capaces Como conseguisteis en el 50-0 Y nada chavales Para hacer un buen día Sois los mejores Gracias por seguirme Y hasta luego Adiós